¿Qué es la necesidad de las emprendedoras y de entender en el mercado en el que estamos? 9 de cada 10, siendo que el hombre son 6 de cada 10. Sabemos, como todos, que las pymes es el fundamento o es el mecanismo más importante de este país para el desarrollo del PIB. Este PIB identificamos que solo un sector pequeño está liderado por mujeres y decidimos dentro de Crédito Real, a través de Mujer Real, emprender este nuevo proyecto que desde luego para nosotros se ha vuelto de suma importancia por el mercado potencial y por las necesidades que hay de las emprendedoras de entender su crecimiento y de entender sus necesidades para poder llegar a un mejor nivel. Adicionalmente, con Victoria 147, lo que estamos buscando es crear una comunidad de mujeres emprendedoras que también se entiendan y se puedan platicar entre ustedes cuáles son los retos y las necesidades que tienen en mi futuro. Los instrumentos financieros, al final del día, son mecanismos que hay en el mercado de diferentes variantes, diferentes tipos de crédito y diferentes soluciones financieras que existen en el mercado que ofrecen una plataforma por la cual yo puedo obtener un recurso fresco para poder llevar mi empresa al siguiente nivel. ¿Cuáles son los instrumentos financieros más importantes? Yo les diría que los que tenemos en nuestro paraguas es el arrendamiento puro, el factoraje, el crédito simple y flotillas. Les platico. El arrendamiento puro es el instrumento por el cual yo puedo obtener un bien productivo y ese bien productivo ponerlo a trabajar para mi empresa. Pueden ser maquinaria, pueden ser automóviles, pueden ser elevadores, escaleras eléctricas, aires acondicionados, chillers, plantas de tratamiento de agua, en fin, en cualquier tipo de activo tangible productivo cabe dentro del instrumento del arrendamiento puro. Este típicamente tiene plazos de 12 hasta 60 meses con condiciones fijas en donde este instrumento, el arrendamiento puro, te ofrece saber que voy a pagar durante el plazo una renta fija. Lo que permite el arrendamiento puro es no descapitalizarme o no sacar de mi bolsillo el recurso fresco en donde me quedo sin dinero para mi operación. El siguiente producto es el factoraje. Es una herramienta sumamente poderosa para todas aquellas ustedes emprendedoras que tienen facturación con clientes AAA o AA o cadenas departamentales o cadenas de autoservicio. ¿Qué es lo que sucede con el factoraje? Es que yo normalmente envío una factura a mi cliente y este cliente me paga de 30 hasta 180 días. El factoraje es un recurso financiero por el cual yo descuento esa factura que ya le entregué a mi cliente, me la anticipa crédito real hasta en un 80% y yo ya tengo estos recursos frescos hasta cumplir posteriormente en donde el cliente me paga los 180 días y pues yo deposito a crédito real el 20% restante. Las flotillas es exactamente similar a la herramienta del arrendamiento puro en donde yo hago deducibles las rentas, tengo un plazo identificado con una renta fija en pesos. El elemento adicional de las flotillas es que nosotros nos hacemos cargo de todo el mantenimiento preventivo, correctivo, tema de seguros, tema de verificaciones y todo el tema administrativo de sus unidades que utilizan para el reparto o para las visitas de sus clientes. Es el trámite de una línea en donde lo único que involucra es el recurso fresco que se le entrega a ustedes en base a obtener sus proyecciones y a entender sus necesidades. Entonces es muy simple porque se tramita la línea, conocemos a ustedes clientas, conocemos a sus financieros, conocemos a sus proyecciones y si ustedes solicitan un millón de pesos cuando se autoriza la línea, ustedes pueden tomar 500 mil, 750 mil o el millón de pesos. Buscamos cuando menos que el 50% del accionario sea de una mujer. El segundo punto, si no cumple con este primer requisito, es que sea directora general, director de finanzas, director de ventas o director de contabilidad o algún tipo de dirección dentro de la organización. Buscamos que tengan cuando menos un año de haber ejercitado o de haber establecido su negocio, ya sea como persona física con actividad empresarial o como persona moral. Buscamos que tengan ventas mayores a un millón de pesos y desde luego buscamos emprendedoras con ánimo de crecer, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Para nosotros es un placer poderlas atender, para nosotros es un placer poderlas entender y para nosotros es un placer verdaderamente lograr que ustedes lleguen, tanto en lo profesional como en lo personal, lleguen a sus objetivos. No será mayor satisfacción para todo el grupo que lograr su éxito en el presente y en el futuro. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!